Bueno, vamos a continuar con la información. Mire, si va a circular con su auto por Avenida Hidalgo, hay que tener en cuenta que ya hay un carril confinado para bicicletas y también autobuses. Así es, pues, ya está en operación y con esto también las multas, tenga mucho cuidado. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. El carril confinado exclusivo para bicicletas y el trolebus ya está operando en la zona centro de la ciudad y con esto. También las multas para las y los automovilistas que invaden este carril. Ciclistas dicen estar más seguros para desplazarse por Avenida Hidalgo, desde la calle Victoriano Salado Álvarez a Contreras, Medellín. En lo personal, a mí como ciclista me parece muy buena idea. Me ayuda mucho en el trabajo. Creo que en general nos falta mucha cultura llorena. Yo creo que de maravilloso, está muy bien. Sí nos hace falta. ¿Se siente más seguro transitando por estas avenidas? Sí, sí, súper, súper. Este es el carril confinado, sobre todo, donde podrán transitar los ciclistas y los autobuses. Tenga cuidado automovilista, si llega a invadirlo, podría llevarse una multa de gran consideración. Pues bien, para la gente que usa camiones hay que fomentar las bicis. Sí, pues no, pues quita un carril, por si aquí se llena en una hora pico. La mañana de este lunes, policías viales se colocaron en algunos de los cruceros de la ruta para alertar a los automovilistas que en el carril de la extrema derecha ya no podrán circular. Recordar que las multas por invadir al carril exclusivo y que lleva preferencia de paso puede alcanzar hasta los 18 mil pesos, informó la Dirección de Movilidad de Guadalajara. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.